Super Saiyan Me estoy volviendo loco No poder desnudarte poco a poco Yo quisiera estar contigo diario Y poder besar tus labios Noche de amor Es lo único que pido por favor Te agarro el cuello mientras yo te beso Quiero sentir todo tu calor Noche de amor Es lo único que pido por favor Te agarro el cuello mientras yo te beso Quiero sentir todo tu calor Solo por ti, man Me pregunto ¿Dónde estarás? No te puedo encontrar Te voy a buscar Contigo hasta la eternidad Yo te voy a amar Yo te voy a cuidar De todos los malos que te quieren lastimar Te quieren lastimar Te quieren lastimar Lo único que pido por favor Te agarro el cuello mientras yo te beso Quiero sentir todo tu calor Te 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 molde Te daré el cuello